El ritmo que te traigo Preparate a meñar que la fiesta va a empezar Este ritmo está resfriola que no dejen de bailar Preparate a meñar que la fiesta va a empezar Este ritmo está resfriola que no dejen de bailar Te traigo ritmo sabrosón, pa' que vos en la negra Con mucho sabor, el ritmo que te traigo Ritmo sabrosón, pa' que vos en la negra Con mucho sabor Te traigo ritmo sabrosón, pa' que vos en la negra Con mucho sabor, el ritmo que te traigo Ritmo sabrosón, pa' que vos en la negra Con mucho sabor Preparate a meñar que la fiesta va a empezar Te traigo ritmo sabrosón, pa' que vos en la negra Con mucho sabor, el ritmo que te traigo Ritmo sabrosón, pa' que vos en la negra Con mucho sabor Muchacha enamorada, el ritmo que te ha quedado sola Ritmo sabrosón, pa' que vos en la negra Se tuvo que marchar, no lo puedes olvidar Y te sientes sola Ritmo sabrosón, pa' que vos en la negra Sola de amor Ritmo sabrosón, pa' que vos en la negra Ritmo sabrosón, pa' que vos en la negra Se tuvo que marchar, no lo puedes olvidar Y te sientes sola Ritmo sabrosón, pa' que vos en la negra Esa herida que esconde tu alma Nunca a nadie le puedes contar El secreto que guarda la luna que ya eres mujer El secreto que guarda la luna que ya eres mujer Muchacha enamorada, el triste no te sientas sola Tu lucero nacerá, tu luz te acompañará No te sientas sola No te sientas sola Tu gran amor Tu ego, tu voz, tu amanecer El compañero de tu ayer De mí Mi alma, mi hogar Mi juventud, mi soledad Amé tu cuerpo, tu sonrisa Tus defectos, tus caricias Y ahora otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Es difícil olvidar Es difícil olvidar Comprender que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Mi amor, te quiero Grata, mala gata Quiero ponerme a vivir Y un alto paso a fumar Por la mujer que mató Por la mujer que mató Mi sentimiento Ir a buscar No, 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 no me viste jugar Con mi tonto corazón Lo que hiciste con mi amor Algún día Algún día lo vas a pagar No estoy triste No es mi llanto Es el humo de este pasito Que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flore de cosas Que algún día te marchitarás Si Estás llorando mi corazón Por tu falso amor Cuando pienso en las horas de tu amor Y en tus brazos Me quita esta noche Fuéntame Mi alto paso Te quiero Te quiero Yo te estoy mirando Desde lejos Y ya no puedo estar En silencio Sin decirte nada Estoy sufriendo Por ese gran amor Que llevo dentro Ay Dice mi corazón Cansado de esperar Por ese beso tuyo Que no me quieres dar Ay Dice mi corazón Encantado de esperar Por ese beso tuyo Que pronto llorará Agua sucia quiero tomar Y contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de cabida más Yo te estoy mirando Yo te estoy mirando Y ya no puedo estar Aquí en silencio Sin decirte nada Estoy sufriendo Por ese gran amor Que llevo dentro Ay Dice mi corazón Cansado de esperar Cansado de esperar Por ese beso tuyo Que no me quieres dar Ay Dice mi corazón Cansado de esperar Por ese beso tuyo Que pronto llorará Agua sucia quiero tomar Agua sucia quiero tomar Y contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de cabida más Música Traigo una rosa en mis manos Para mi amada Para mi amada Hoy ha quedado dormida Como quisiera yo despertarla Quizás sienta mucho frío Y yo no puedo hacer nada Como quisiera en mis brazos Poderte dejarla Él me ha quedado tan solo Con mi chiquito Con mi chiquito Él me pregunta y seguido ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? ¿Qué está pasando papito? Que ya no está más conmigo ¿Por qué no viene mamita Tan solo un ratito? Dios bájala De esa estrella Donde vive tu mamá No solamente dos minutos Nada más Si no viene mi chiquito Llorará Dios bájala Es difícil para mi La realidad Yo no sé Cómo decirle la verdad Que mamita Ya no vuelve nunca más ¡Vamos! 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 Sabes que me gustas mucho y te lo he demostrado Sabes que quisiera hacer algo para ti Sabes que me siento mal cuando no te he mirado Porque sabes que te quiero solamente a ti Quisiera darte algo nuevo que te comprasera Sé que morí en silencio por amarte así Quisiera que llame de la miel de su cabrón Porque sabes que te quiero solamente a ti Por favor vuelve a mi lado y me hagas a ti Sabes que te estoy amando solamente a ti Yo me muero por tener tu suya no me oye Porque sabes que te quiero solamente a ti Sabes que me gustas mucho y te lo he demostrado Sabes que quisiera hacer algo para ti Sabes que me siento mal cuando no te he mirado Porque sabes que te quiero solamente a ti Quisiera darte algo nuevo que te comprasera Sé que morí en silencio por amarte así Quisiera darte algo nuevo que te he mirado en silencio por amarte así Quisiera que llame de la miel de su cabrón Porque sabes que te quiero solamente a ti Por favor vuelve a mi lado y me hagas a ti Sabes que te estoy amando solamente a ti Yo me muero por tener tu suya no me oye Porque sabes que te quiero solamente a ti Por favor vuelve a mi lado y me hagas a ti Sabes que te estoy amando solamente a ti Yo me muero por tener tu suya no me oye Porque sabes que te quiero solamente a ti Sabor sabroso pa' gozar Sabor sabroso pa' gozar Mirela la negra baila como se mueve sin vara Sabor sabroso pa' gozar Sabor sabroso pa' gozar Sabor sabroso pa' gozar Mirela la negra baila como se mueve sin parar Dale vida ante ritmo que no pare de sonar De esta balsa que comienza y esta viola pa' bailar Ella mueve la colita yo la doy Ella mueve la colita yo la doy yo bien atrap Pa' jugar recién comienza o no te vas a escapar Sabor sabroso pa' gozar Sabor sabroso pa' gozar Sabor sabroso pa' gozar Mirela la negra baila como se mueve sin parar El que no hace palma se deja, se deja Sabor sabroso pa' gozar Sabor sabroso pa' gozar Mirela la negra baila como se mueve sin parar Sabor sabroso pa' gozar Sabor sabroso pa' gozar Sabor sabroso pa' gozar Mirela la negra baila como se mueve sin parar Dale vida ante ritmo que no pare de sonar De esta balsa que comienza y esta viola pa' bailar Ella mueve la colita yo la doy yo bien atrap Pa' jugar recién comienza o no te vas a escapar Sabor sabroso pa' gozar Sabor sabroso pa' gozar Sabor sabroso pa' gozar Mirela la negra baila como se mueve sin parar Sabor sabroso pa' gozar Sabor sabroso pa' gozar Hoy en mi ventana brilla el sol Mi corazón se pone triste contentando la ciudad ¿Por qué te vas? Como en cada noche desperté pensando en vos Y en mi reloj las horas no terminan más ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor enseñan contigo Lo olvidarás, lo olvidarás Y en esta ocasión te lloraré igual que un niño Por el que te vas Por el que te vas Por el que te vas Yo en su vida solamente fui un juego más Y todo aquello que juraste por mi amor No lo olvidarás No lo olvidarás Y en esta ocasión te vas Y en esta ocasión te vas Y en esta ocasión te vas Pero no lo olvidarás Y en esta ocasión te vas 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 No 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 te vas Y ves como ves, las palmas otra vez Y ves como ves, las palmas otra vez Te pega, te pega, te va noquear El cariño que yo te di, nunca a nadie se lo ofrecí Ya no quieres saber de mí, más te burlas de mi querer ¿A dónde vas a ir? ¿Qué es lo que vas a hacer? Porque todo lo abandoné, y noticias también dejé Ya no quieres saber de mí, y te marchas lejos de aquí Dejas mi corazón llorando por tu amor Ay, 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 no te vayas, no me dejes Ay, 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 necesito tu calor Ay, 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 no te vayas, no me dejes Ay, 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 necesito tu calor Acá se vas caminando Soñando con un amor Soñando con tu boquita de niña Así es allá de besar Porque estaba chiquilina Soñando a caminar Porque estaba chiquilina Con la ilusión del amor La calle vas caminando Soñando con un amor Con tu boquita de niña Ansiosa ya de besar Porque estaba chiquilina Soñando a caminar Porque estaba chiquilina Con la ilusión del amor Chiquilina bonita Sol de primavera Chiquilina bonita Porque tú eres buena Porque estaba chiquilina Soñando a caminar Porque estaba chiquilina Con la ilusión del amor Te levanté la mano Que la caja de vino va a empezar Que levante la mano Te quiera tomar Que la caja de vino Va a empezar a pasar Que la caja de vino Va a empezar a pasar Que levante la mano Te quiera tomar Que la caja de vino Va a empezar a pasar Que levante la mano Te quiera tomar Que la caja de vino Va a empezar a pasar Que la caja de vino Va a empezar a pasar Música Qué calor, qué calor, oh, 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 qué calor que tengo yo, que levanten las manos como yo, el que quiera un vino en cartón, el que quiera un vino en cartón. Música El cariño que yo te di, nunca a nadie se lo ofrecí, ya no quieres saber de mí, más que burlar de mi querer, ¿a dónde vas a ir? ¿qué es lo que vas a hacer? Música Porque todo lo abandoné, y los vicios también dejé, ya no quieres saber de mí, y te marchas lejos de aquí, dejas mi corazón llorando por tu amor. Música Ay, 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 no te vayas, no me dejes, ay, 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 necesito tu calor. Música Ay, 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 no te vayas, no me dejes, ay, 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 necesito tu calor. Música Música Música